La terapia de la mañana ¿Qué está pasando en el mundo? La terapia de la mañana presenta las noticias del momento Estas son las noticias más importantes redactadas para usted por la terapia de la mañana El gobernador de Puerto Rico presentó un plan fiscal que rechaza las medidas de austeridad pedidas por una junta supervisora y en cambio ofrece otras maneras de aumentar los ingresos y reducir los gastos en medio de la actual recesión económica El plan integrado el miércoles incluye medidas que el territorio estadounidense estaría dispuesto a tomar en la próxima década para estabilizar su economía en un déficit de 7 mil millones de dólares y una deuda pública de 70 mil millones y un enorme grupo de acreedores deseosos de recuperar su dinero El gobernador Ricardo Rosselló afirmó que su plan ayudará a generar ingresos por 4 mil millones de dólares y ahorrará 11 mil millones Además estipula el pago de 1.200 millones de dólares para el 2019 para reducir la deuda No quedaba claro si la Junta de Supervisión Fiscal aceptará el plan que tiene que ser aprobado antes del 15 de marzo según se dijo Y en una exclusiva de prensa asociada, Dakota del Norte podría ganar más de 110 millones de dólares anuales en ingresos fiscales una vez que el petróleo empiece a fluir por el oleoducto Dakota Aces de acuerdo con un análisis de la prensa El cálculo muestra el potencial recompensa para un estado cuyos funcionarios han respaldado el oleoducto pese a los temores de las tribus nativas americanas y otros detractores de que ayude a contaminar el agua potable e invadir sitios sagrados El dinero que el estado podría obtener en tan solo un año supera los 33 millones de dólares que costó vigilar una sesión del oleoducto que ha sido blanco de protestas intensas y en ocasiones violentas durante el último año Y en otras noticias económicas Los inversionistas decidieron ingresar con fuerza al mercado el miércoles dándoles su mayor ganancia en un día en casi cuatro meses e impulsando a los principales índices a niveles récord El promedio industrial Dow Jones superó los 21 mil puntos por primera vez en lo que fue su mayor ganancia en lo que va del año Los bancos fueron los que más ganaron por las expectativas de que la mejor en la economía derivará en un alza en la tasa de interés Las acciones de las compañías de energía también registraron fuentes ganancias mientras que las de empresas de servicio público y las de bienes raíces perdieron terreno El dólar se fortaleció ante el yen, el euro y otras divisas importantes Los precios de los bonos descendieron así como los del crudo y el oro según se informó Y mientras tanto México rebaja el crecimiento para el 2017 Estas son las noticias más importantes a esta hora Muy buenos días, continuamos con el análisis a esta hora Bueno Carlos, comenzando primero con que Puerto Rico ha presentado un plan que no va a tono con lo que la Junta Fiscal espera la Junta de Reestructuración Fiscal Dice el gobernador Rosselló que ellos van a crear otro plan que ayudaría a tener empleos y que para el 2019 podrían pagar más de un billón de dólares de la deuda que es de 70 billones Eso es lo que dice ¿Qué te parece esto? Bueno, estoy perdiéndote un poco estoy perdiendo un poco tu señal, Carlos ¿Perdón? Ahora, ahora, ahora te escuchamos bien Cuéntanos Esta situación es muy difícil para Puerto Rico y el gobierno espera poder venir a la Junta de Reestructuración y es el mismo presupuesto que hay un servicio de que no venden en el proceso y el gobierno espera poder venir a la Junta de Reestructuración y el gobierno espera poder venir a la Junta de Reestructuración Así que vamos a seguir porque va a la Junta de Reestructuración Ahora, después de una Junta de Reestructuración de los 100 años de la Junta de Reestructuración ¿En la celebración de los 100 años de? Oh De la ciudadanía americana para los países ¿Y eso? ¿Y hay mucha gente allí? Eso es Y si escucha algo de esta foto ¿No? Es el departamento de Estado El juez federal El juez federal y el juez federal Es volver al gobierno que tenía antes de 1910 Volver al gobierno que tenía antes de 1910 Volver al gobierno que tenía antes de 1910 Bueno, entonces Carlos, ¿qué quiere decir que esta Junta más que un favor a Puerto Rico es perjudicial a la isla? No se sabe No se sabe como Mira, de todo es de lo que hace Pero ya hay una frase de tú que se invirtúen Tiene una de la que sabe que se hagan esta torta a cantar Y todavía no lo hemos probado Hasta ahora La situación es bien difícil para Puerto Rico ¿Por qué? Porque el cometido de la Junta no es mejorar la Junta El cometido de la Junta es asegurar que se pague la deuda Aunque No se sabe 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 La Junta se debe a base de lo que hace el vaguaje en el Congreso y a base de los no de la capacidad de Puerto Rico Bueno Entonces quiere decir que la Junta por lo que nos estás diciendo es una Junta más bien creada para los para los bonistas en una Junta no pensando en el bienestar del pueblo de Puerto Rico sino pensando en que los que los que pusieron dinero ahí recuperen su dinero Y es natural que sea así y que digas ¿Cómo va a ser el silencio? Mira Estos bonitas son los que dan las donaciones para que la Cámara y los senadores salgan el hecho Excelente Excelente La realidad es que se trabaja el sistema de Estado lo que pasa es que nosotros que tenemos representantes y por representantes que acabamos dos senadores nos podríamos defender ¿Por qué? Porque dos senadores en este distrito donde la diferencia del Senado es para nosotros nos daría nosotros el balance del poder del Senado y nosotros lo que tenemos es que necesitan esas personas y otras palabras para propósitos para Ok interesante bueno pues Carlos salúdame a todos allá en la celebración de la ciudadanía americana te dejamos para que puedas disfrutar del evento que se está dando y pues también felicidades por ese gran valor que adquirió Puerto Rico hace bastantes años que fue ese derecho a poder cada persona que nace en este terreno ser ciudadano americano me decías Carlos esta ciudad esta ciudad ninguna de los que pudiera ya si si sin esta ciudadanía ninguno pudiera montarse en JetBlue y arrancar para Orlando ni para Texas así es así es bueno muchas gracias Carlos Chardón por su análisis ya ya escucharon ahí gracias a Carlos por tu análisis bueno Héctor Samuel vamos a continuar nosotros con el análisis Carlos estaba en la actividad de la celebración de la ciudadanía de Puerto Rico para las personas que de la ciudad de México en Puerto Rico para los que ustedes sepan Puerto Rico desde en el 1898 era antes del 1898 era posesión de España y eso fue así desde el 1493 cuando se descubrió Puerto Rico era posesión de España en el 1898 los americanos entraron al terreno y se aprovecharon de 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 toda la crisis que había en en España y pues entraron no pudieron entrar a los demás países del Caribe en República Dominicana Cuba le hicieron frente pero en Puerto Rico no se le hizo frente se convirtió Puerto Rico en un territorio americano y en el 1952 nació lo que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo que le da a Puerto Rico cierta autonomía pero sin teniendo la constitución americana por encima de la otra constitución de Puerto Rico la constitución americana es la que se rige y nosotros por órdenes del congreso en aquel tiempo mucho antes nosotros nos convertimos en ciudadanos americanos desde ese momento cada puertorriqueño cada persona no puertorriqueño cada persona que nace en la isla desde ese momento es ciudadano americano y hoy están en Puerto Rico celebrando el Día de la Ciudadanía me gustaría abrir las líneas telefónicas en este momento para hacer análisis con ustedes mire esta noticia que estamos viendo también que tiene que ver con nuestro segmento y es lo que ocurrió ayer en en la bolsa de valores ustedes saben que Donald Trump uno de los puntos que dijo Donald Trump fue que que desde que él es presidente de los Estados Unidos los índices del Dow Jones de la bolsa de valores han estado altos que que han habido números históricos de hecho el el ha sido consecutivo o sea no es un día así y otro día no no ha sido todo seguido pero luego del mensaje de Donald Trump el Dow Jones y el Nasdaq también ambos superaron por lo menos el Dow Jones los 21 mil puntos esto hizo que ganara en el día de ayer millones y millones los análisis financieros dicen que el mensaje que dio Donald Trump de que le iba a bajar las contribuciones a los a los locales a los a los negocios locales de que le va a subir las contribuciones a los países que le tienen aranceles altos a Estados Unidos de que va a crear los los empleos en unión a las tiendas estas que mencionó Walmart Spring y todo eso parece que ese mensaje caló en en los inversionistas y el Dow Jones superó los 21 mil puntos por primera vez por primera vez en lo que fue su mayor ganancia en lo que va del año ha sido después del mensaje de Donald Trump el día más largo la pregunta que yo le digo la mejor les hago a ustedes la economía estaba mejorando o esto es que estamos viendo que Donald Trump ha hecho mejorar la economía es así que Donald Trump ha hecho mejorar la economía o es simplemente una casualidad lo que lo que está pasando eso es lo que me gustaría hablar 407 930 1160 407 930 1160 es la 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 línea que tenemos disponible para hacer para que usted pueda opinar y pueda decirnos lo que usted piensa sobre eso en otras noticias también que están pasando mientras tanto el Banco Central de México rebajó ayer su pronóstico de crecimiento económico para el país 2017 entre 1.3 a 1.5 esto es eh lo 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 bajó vamos a ver el el próximo dice además aquí ganancias millonarias en Dakota por oleoducto eso es lo que se dice Uber se disculpa tras discusión con conductor Héctor Samuel yo te hago una pregunta a ti tú piensas que que todo esto que estamos viendo en la economía es casualidad o en parte tiene que ver el mensaje que que está dando Trump yo pienso de que el hecho de que Donald Trump sea un hombre de negocios y que un hombre de negocios sea el que esté presidiendo la nación y también el hecho de que Donald Trump le haya dado tanto énfasis a esta cuestión de la economía de los Estados Unidos yo creo que eso inspira confianza en los mercados pienso yo de que esto es resultado del hecho de que Donald Trump esté tan enfocado en mejorar la economía pienso yo de que a raíz de eso pues la gente que tiene que ver con los negocios con los mercados bursátiles pues tiene un poco más de confianza en sus inversiones y obviamente pues eso se refleja en la bolsa de valores si es como como está diciendo número uno es como tú estás diciendo número uno él es un empresario ya eso le da cierta confianza a los inversionistas número dos pues él está hablando enfocado en la economía enfocado en en que como dijo en su discurso dijo bueno los que quieren los que tienen los que hacen productos aquí que quieren venderlo en el extranjero como Harley Davidson que fue el ejemplo que mencionó no lo pueden lograr porque los otros países les ponen unos impuestos de entrada muy altos es prácticamente imposible sin embargo todo el que quiera hacer negocio en Estados Unidos aquí a veces no pagan ni impuestos según decía Trump y dice esto lo vamos a cambiar el que quiera entrar aquí va a tener que pagar impuestos altos y le vamos a dar prioridad al local eso es lo que dijo Donald Trump además mencionó a Spring a Walmart mencionó a otras compañías más con quien se han ofrecido para crear empleos aquí para crear una cantidad de empleos aquí y eso pues pues si pudo haber dado un una confianza en estos inversores yo en esto del crecimiento de la bolsa de valores de la bolsa de valores no tendrá nada que ver no tendrá nada que ver Samuel con que con que él haya dado un mensaje más tranquilo más más sosegado no no tendrá nada que ver esto yo pienso que eso también tiene tiene algo que ver el hecho de que haya utilizado un tono distinto al que utilizó en sus campañas o sea no este tono agresivo este tono este áspero sino que utiliza un tono un poco más sosegado pues yo creo que eso también ayudó ayudó a eso bueno ahí Héctor Samuel tenemos personas en la línea tenemos una persona que desea opinar acerca del tema buen día la terapia de la mañana buen día buen día nos habla habla José Berrío cómo estás Ray y Samuel José muy buenos días muy buenos días José sí siguiendo la línea de de Ray sobre el presidente yo entiendo que la esos números de la fuerza de valores tienen que ver con la confianza que le da a los a los comercios y eso yo entiendo que lo dijo en la campaña si él sigue la línea pues esa misma confianza esperemos que esos esos números se mantengan pero me motivó más la llamada al comienzo de tu de tu exposición sobre Puerto Rico y lo la conmemoración de los 100 años de la ciudadanía este nosotros ¿verdad? a veces la gente no lo tiene bien claro este y los puertorriqueños pues ya saben como sabemos todos no somos yo entiendo que no somos inmigrantes de otro país nos movemos libremente sin pasar por aduanas o terminal de otra nación no visa temporera no visa de trabajo o estudiante no esperar por un sorteo o una embajada con esto pues yo te digo que con esto yo no juego pero esto está inconcluso una ciudadanía sin todos sus derechos y deberes es una democracia inconclusa para los amigos que no que no pueden reconocer cuando tú dices con todos sus eh con todos sus beneficios y deberes ¿a qué tú te refieres con eso Oceano? me refiero a que los puertorriqueños en la isla no pueden portar por el presidente primero y eso significa que no todos los beneficios y programas que están en los estados entran a Puerto Rico y mucho y mucho tiene que ver mucho tiene que ver pues porque no hay representantes electos por el pueblo de Puerto Rico en Washington eso pues tiene que ver mucho o sea nosotros no no tenemos todos los derechos los programas no llegan completos y pues lo que sobra la migaja es lo que es lo que Puerto Rico va a tener ¿Hace cuánto tú vivías en Puerto Rico? ¿Perdón? ¿Hace cuánto vivías en Puerto Rico? ¿Cuándo? Yo me mudé hace cuatro años Ok cuando tú vivías hace cuatro años tú votabas por el presidente votabas por allí en Puerto Rico No señor yo nunca voté yo voté por el presidente la primera vez en estas elecciones Ok o sea que tú por ejemplo cuando en Puerto Rico claro y mira las preguntas que te estoy haciendo aunque yo sepa la contestación en este momento estoy tomando el rol de periodista y no de de entrevistado en Puerto Rico para beneficio de los demás no hay sea ciudadano americano pero no se puede votar por el presidente de Estados Unidos Es correcto Ni por el Congreso Es correcto Solamente hay un representante que le dicen comisionados residentes que es una figura como yo digo decorativa porque no puede no puede votar en el pleno solamente en hace sus opiniones y hay gente que nos dicen que nos representan pero nosotros no votamos por ellos Ahora la la bueno como Luis Gutiérrez que no nos representa No jamás y nunca a mí me ha representado Exacto Para que me represente yo tendría que vivir en el distrito Aparte que Luis Gutiérrez quiere la independencia para Puerto Rico pero la quiere de la forma más linda viviendo en la estadidad en Chicago comiendo viste Correcto Así pero nada ese es otro tema la pregunta que te hago Ossian entonces es el 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 Congreso de los Estados Unidos puede imponer sobre Puerto Rico como impuso el plan de estructura fiscal que va a a crear una crisis van a despedir personas va a crear más crisis de la que hay en Puerto Rico el Congreso lo puede hacer pero ese mismo Congreso pero tú no puedes votar por ese Congreso por los miembros de ese Congreso Tampoco Ok fíjate que interesante esto y y aquí mire gente aquí en Orlando aquí en Kissimme en Osciola y en Orange muchos de los congresistas de nuestra área como antes el que estaba antes y ahora hay otro nuevo van a donde usted puertorriqueño tocan en la puerta y le dicen que si llegan al Congreso van a tener como prioridad trabajar con el caso Puerto Rico mire embuste embuste donde están ahora los que le pidieron el voto donde está el 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 coach P donde está el otro que ganó en el Congreso donde están donde está el que le ganó a Peter Bivardi que lo hizo ofreciendo ofreciendo Villas y Castilla mire si hay algo que usted tiene que entender es que el político americano es mentiroso y usted lo que tiene que hacer es cuando venga una segunda oportunidad no le dé break si no le ayudó mientras estaba en su primer término no le va a ayudar nunca no le va a ayudar nunca eso es así rey y yo entiendo que el 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 problema de Puerto Rico se lo resolvemos cuando haya unión de voluntades en el cual no podemos no podemos confiar en ningún político en ningún político en Washington y en ningún político en nuestro en nuestro en Puerto Rico este yo entiendo que esta generación la veo con más más impulso para resolver esta este 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 yo digo esta es una antinemocracia porque yo tengo que mudarme a los Estados Unidos para poder votar por el presidente tú sabías rey que si si mi vecino aquí John Smith se muda a Santurce ya no puede votar por el presidente no tiene sus derechos no sin embargo yo me mudo hacia la Florida hacia Texas ya entonces tengo esos derechos es algo inusual bueno vamos a ver si eso se soluciona en algún momento se va a solucionar pero depende de nuestro esfuerzo yo entiendo que el congreso se mueve a base de presiones se recuerda cuando la cuando si hay que presionar fue a base de presión yo me recuerdo cuando el presidente Clinton se hacía hacía su 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 conferencia de prensa y me recuerdo que aparecían veinte cincuenta banderines fuera marina fuera marina fuera marina hasta que un día se jartó porque se jartó porque se aparecían por donde quiera y se reunió y le dijo basta ya reunió a todos los gobernadores ex gobernadores y que pasó la presión hizo un movimiento así es así hay que hacerlo mira Josian en que parte de de la Florida Central tu vives acá estoy en en Orlando ok de Middlewood cerca del aeropuerto a tu orden ah pues muy bien por ahí yo viví por ahí yo viví la otra vez muy muy bueno ahí la señora del public allí hace un cafecito buenísimo y la pizzería que está al lado del public también buenísima perdón Real Madrid empató ayer bueno viene Manolo ahí que de hecho Manolo tú sabes que ha seguido tus consejos porque le dije Manolo Josian Josian Berrillos quiere que hablemos de NBA y que hablemos de del Real Madrid y entonces pues ya Manolo siguió tus consejos si señor si señor es muy bueno damele salud a Manolo claro que si bueno vamos a entonces a esta hora con los claro Josian oye Josian ajá hazme un favor entonces preséntate el segmento de los deportes con Manolo Rodríguez adelante Josian bueno aquí en el la terapia de la mañana el más que sabe de los deportes Manolo adelante prepárate y siéntate en primera fila porque la terapia de la mañana presenta los deportes con Manolo Rodríguez ¿dónde está ese que más sabe de deportes? ¿dónde está? yo no sé dónde está Berrío mira ya es el más que sabe saludo a Berrío y a distancia de tres yo espero que esté gozando en la mañana de hoy con la actuación también de los Orlando Magic que parece que están escuchando la terapia de la mañana eso de tirar la toalla es un bochorno y al mercado de la agencia libre al mercado de el draft en el turno que le toque sudando la cancha y los colores de Orlando no quitándose como hizo los Maverick que clase de papelazo ha hecho el equipo de los Maverick y que quitarse miren eso es para no ir a ningún partido dejar de la cancha vacía al propietario de algún equipo deportivo que tire la toalla para el año que viene lo deben lo deben multar ¿qué tú crees Berrío? Tacho multarlos suspenderlos por un año deben de hacer y si lo vuelven a hacer borrarlos del mapa exacto porque hay que saber jugar en las buenas y en las manos no se queda ahí no puede ser tan llorón la gente con el béisbol ahora mafre llegó con el béisbol que lo quiere cambiar el béisbol que está en capa caída aquí en la Florida el béisbol ha sido un fracaso bueno se tuvieron que ir de Kissimmee los astros aquí queda Atlanta que Atlanta no mueve ni el polvo porque no hace ningún tipo de promoción durante el tiempo muerto para llenar el estadio de de los bravos en Disney y a Disney le fue un fracaso bochornoso porque trajeron el béisbol del Caribe aquí y no supieron mercadearlo Disney no supo mercadearlo se lo entregan a Ray Cruz y le llena el estadio es más le sobran equipos para venir a jugar así es lo dice y no lo sabe mira Manolo pero para todos los amigos que están medio agitados la única forma de que usted pueda quitarse ese agite de la mañana ese estrés mira con un mangucito con un no mangucito no porque soy chiquito con un mangú del restaurante El Cerro ese mangú ahí con un huevito por el lado que rico con esas cebollitas esperándole al lado ya añejaditas si usted quiere hacer como el obrero en Puerto Rico como el obrero en Venezuela en Cuba en Dominicana en Chile Perú Ecuador Guatemala Colombia Costa Rica pídale una carne frita para que se le añada ese mangucito temprano en la mañana donde Domingo Bermúdez Bosch le está esperando desde las 7 y hay un juguito de parcha hay un juguito de guanábana a mí me encanta el de guanábana y cuando voy al Peñona en Orlando pido el de limón que sabroso y es el país es ahí no es nada de concentrado como son los jugos en el cerro también y el cerro hoy Berrios Sotero allá en el área de Dilan gracias por el honor que me han conferido el Salón de la Fama del Deporte de la Florida oye cuéntame cuéntame de eso Manolo no 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 tienes que contar cuéntanos de eso Manolo cuéntanos de eso te voy a hablar de lo que pasó con Madrid Barcelona no no espérate 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 tenemos que saber primero tu distinción del Salón de la Fama no 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 es una distinción después hablamos de eso ok ok dale ok hablamos de eso gracias por lo que me han conferido pero hablamos de eso oye pero ve que vas a hacer que vas a hacer Manolo acuérdate de mi cuando estés en tu reino hoy es jueves hoy es viernes hoy es jueves no te hagas no te hagas porque tú sabes lo que hay el viernes en el en el cerro que hay ropa vieja ah que rico que rico ropa vieja hoy en el cerro tenemos bacalao yo estoy que me llevo la lonchera pero voy a ir a buscar el bacalao voy a buscar el bacalao hoy en el cerro que esto queda en el highway 50 después de la 27 a mano izquierda en el 811 está restaurando el cerro y tú te estás preparando Samuel lo sé todo para el viernes encontrarnos en piñones en Orlando donde vas a saborear ese suero berrío llévate a la familia y para ti también el suero está en piñones en Orlando el sabor a otro nivel con ese caldito de pescado y pide ese trimo fongo y si quieres complacer la rey añádele carne o añádele pollo al carrucho al pulpo a los camarones y haces un mar y tierra en piñones en Orlando bueno yo sé que Ray me ha querido desviar el tema de hoy no no fíjate Manolo lo que te iba a decir es que qué bonito lo que estamos expectativas del mundial de béisbol el mundial de béisbol va a estar colosal pero ayer estuvo Barcelona oye pero fíjate Manolo Manolo que también la NBA está súper interesante de verdad que me encanta quiero felicitar me vas a desviar el tema de Barcelona y es que estos políticos puertorriqueños que llegan como la caperucita roja y el cuento del lobo a ninguno le den el voto es más a ninguno después ni los saluden porque viven en la Florida comen hamburgers comen bistec comen los hot dogs y después quieren que en Puerto Rico estemos mirando para el lado porque ellos quieren vivir en el estado y en Puerto Rico quieren que vivamos en la guerrilla que nos ha llevado los políticos la prensa en los últimos 40 años eso hace y es que no le den el voto estoy contigo 100% y a Gutiérrez a la calle eso es así y suela que la manden para Yabucoa a sembrar plántanos bueno Manolo a lo hecho pecho trago amargo se pasa rápido vamos a hablar del fútbol dale vamos vamos ya no no me voy a esconder no me voy a esconder más no me voy a esconder más la victoria esa del Barcelona que los puso número uno en la tabla de posiciones pues pues eso es una noticia de verdad que a nosotros los madrileños nos nos da duro pero así es el deporte son las próximas elecciones para quitar a los impostores y llevar a los que quieran la estadidad para Puerto Rico nos quedan cuatro bueno no en dos años en dos años hay una pues para la calle para afuera Barcelona derrotó 6 a 1 al Sporting Guijón colocando con 57 puntos en la tabla espera tu momento Manolo espera tu momento Héctor Samuel por favor ponmele música triste a este segmento adelante Manolo el Barcelona derrotó 6 por 1 al Sporting Guijón colocándose con 57 puntos y Real Madrid empataba frente a Las Palmas 3 a 3 y subía con 56 puntos pero quedándose corto del Barcelona que pasa al primer lugar en tanto Osasuna derrotaba Villarreal a estos 4 a 1 el Alves caía 2 por 1 frente a Granada el Celta Vigo derrotaba al Español o no lo derrotaba quedaron empatados a 2 y Madrid empatado con Las Palmas a 3 lo que deja a Barcelona en 25 desafíos 24 Real Madrid 17 triunfos para cada uno de ellos mírate esto Manolo y ha empatado en 6 ocasiones el Barcelona y el Real Madrid en 5 dejando al Real Madrid con una diferencia en puntos sobre sus contrarios de 38 y al Barcelona esto no te gusta Ray con 50 así está la situación bueno está ahora en la 10 el Celta Vigo el Español en la 9 el Atlético Bilbao en la 8 el Bar en la 7 Villarreal en la 6 Real Sociedad 5 Atlético Madrid 4 Sevilla FC 3 Real Madrid 2 1 esos son como que me ahogué me ahogué te ahogaste tranquilo bueno que no cunda el pánico que el pánico no cunda calma que Durán por ahí viene a recuperarse y no estará tal vez fuera el resto de la temporada así lo esperamos y tenemos que ayer los Knicks óiganme los Knicks no ganamos ayer no ganamos ayer 101 90 y digo que para mí ganamos porque hicimos 90 puntos contra los Knicks era para terminar ese partido 120 a 8 y los Maggi anotaron 90 se quedaron cortos por 11 los Wizards 105 por 96 derrotaron a los Raptors los Mavericks que tiraron la toalla no esperen ver victorias ahí 100 por 95 y los Miami Heat aquí se va a poner contento el propio yo también yo también 125 los Seven Seas en 98 y alzó la mano también Héctor Samuel porque cuando se nos descarrila el equipo de los Maggi lo que nos queda es los Heat en Miami los Nuggets 110 98 a los Bucks y los Pintons caían frente a los Pelicans 109 por 86 que interesante que interesante está la NBA que interesante está la NBA cuando uno piensa que hay equipos que ya no tienen ninguna oportunidad vienen desde abajo subiendo de verdad que me encanta como va la NBA pues mira los Cavaliers siguen de líder en la Confederación del Este con Boston seguido a 3 juegos Washington está a 5 Toronto Raptors está a 6 a 7 y medio Atlanta Hawks Indiana Pacers a 11 a 11 y medio Chicago Bulls los Detroit Pistons están en el octavo y Miami Heat está con 28 y 33 un juego menos he ganado un juego más perdido que los Pintons y podrían amanecer la próxima semana en ese honroso octavo lugar nuestros Orlando Magic están en el frío en el frío casi sólbano están penúltimo porque los Brooklyn Nets no han querido ceder ese sótano están con 11 de ventaja los Magic sobre los que están en el sótano y en la Confederación del Oeste los Golden State Warriors los favoritos para ir a una final con los Cavaliers nuevamente con 3 y medio sobre San Antonio Houston Rocker Utah Jazz Clipper Memphis Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets son los que están ahí y muy seguido Sacramento Kings con 25 y 36 3 juegos atrás del octavo lugar que lo ocupa Denver bueno prepárense para el Clásico Mundial equipos a ganar Dominicana Puerto Rico Venezuela esos 3 ahí los doy empate por el otro lado Estados Unidos y voy con Japón eso podría ser los 5 grandes en esa final por el campeonato de el béisbol del Caribe y me voy con esto ¿cuál es el futuro del béisbol del Caribe? ¿cuál es? ser las estrellas de grandes ligas jugar allí cero cero ¿cómo que cero? ¿cómo que cero? pero después de lo acontecido con Ventura donde en un trágico accidente pereció quitándole a los Kansas City Royals su abridor de la temporada 2017 las grandes ligas van a apretar van a apretar la situación con no dejarlos jugar en el Caribe y van a estar más estrictos con esto de las muertes en las carreteras ellos han incrementado su trabajo en Arizona una vez se acaba la grandes ligas van a Arizona a trabajar con lo que haya que trabajar con los prospectos y por ende de ahí pasan a sus equipos que tienen sus campos de entrenamiento cada uno sus áreas de indoor y los ponen ahí mejor todavía y estas muertes de accidentes automovilísticos entre Venezuela y República Dominicana están poniendo más esquivos a los dueños de equipos de que participen en el béisbol del Caribe y con esto me voy y más aún el espectáculo que mejor se sigue presentando en el béisbol del Caribe es en México porque en Puerto Rico ha caído tanto tanto el montaje del espectáculo en Dominicana van nada más que a la serie últimamente así es que el doctor Pueyo tiene que trabajar con la Confederación del Caribe como ese espectáculo no lo dejan caer y que dependa solamente de la serie del Caribe eso es eso es Manolo hasta mañana y gracias a los del Salón de la Fama por el requerimiento que me hicieron hablaremos de eso me tienes que contar claro que sí bueno por ahí viene la doctor Esther Pichardo se despide de Deporte Sobre Rueda usted estuvo en primera fila invitando los a Piñones en Orlando hoy desde las 5 de la tarde y durante el día hasta las 8 de la noche en Clermont está Restaurante Cerro y yo los espero en el dealer que tiene las ofertas y las alternativas Britney Sun en Clermont buenos días eso es buenos días buenos días gracias